Hola, mi nombre es David Granada y seré tu profesor en la Asignatura de Interacción Persona-Ordenador y Multimedia del Grado de Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. El objetivo de esta breve presentación es doble. Por un lado, comentar algunos detalles básicos para facilitarte el seguimiento de la asignatura, como la metodología o la forma de evaluación. Y, por otro lado, proporcionar una visión general de los contenidos que desarrollaremos. De acuerdo a la guía docente, que puedes consultar en el aula virtual, los objetivos de esta asignatura son entender y describir qué es la interacción persona-ordenador, conocer y aprender el concepto de interfaz, aprender a analizar si un sistema es usable, saber que hay muchas disciplinas que contribuyen a la IPO, a la interacción persona-ordenador, y valorar su aportación. Y, por otro lado, otro objetivo es dotarte de los conocimientos y competencias básicas en diferentes aspectos. Los factores humanos en la interacción persona-ordenador, la adaptación a discapacidades sensoriales e intelectuales, o los métodos de diseño de interfaces amigables. El diseño centrado en el usuario y el diseño interactivo, el análisis, diseño y evaluación de interfaces, y el diseño de sistemas de ayuda. Los principales bloques temáticos que vamos a ver a lo largo de la asignatura son la interacción en persona-ordenador, la usabilidad, los requisitos, el diseño en IPO, el prototipado y, por último, la evaluación. La dinámica de la asignatura será la siguiente. Por medio de videoclases y material de lectura y consulta, introduciremos uno o varios conceptos o principios. A continuación, y en función del bloque temático en el que nos encontremos, te propondré varios test de repaso o bien algunos ejercicios prácticos donde deberás aplicar lo aprendido para proponer una solución al supuesto práctico planteado. En paralelo, realizaremos diferentes videoconferencias, bien para profundizar en algún concepto particularmente complejo o para compartir y resolver dudas en tutorías, ya sean individuales o grupales. Y en todo momento, utilizaremos el foro como elemento dinamizador donde obtener una respuesta rápida a cualquier consulta relacionada con los contenidos de la asignatura o con el funcionamiento de la misma. ¿Qué tengo que hacer para aprobar? Esta, como siempre, es la gran pregunta que más os interesa. La forma de comprobar si has adquirido los conocimientos y competencias fijados en la guía docente, que te recuerdo que puedes consultar en el aula virtual, implica la realización de una serie de pruebas parciales y el envío de diferentes ejercicios individuales y grupales. Muchos de estos ejercicios están centrados en la realización de diferentes prototipos de interfaces para aplicaciones móviles y sitios web. Las pruebas parciales serán exámenes que realizaremos a través del aula virtual, al igual que las entregas de los ejercicios. Además, me reservo la posibilidad de poner en valor tu participación en la asignatura, a través de los medios que el aula virtual pone a nuestra disposición, como los foros y las videoconferencias. Pues poco más. Simplemente recuerda que en el aula virtual encontraréis mucha más información en relación con los objetivos de esta presentación. Y para que siempre tengas a mano la información básica de la asignatura y facilitarte su seguimiento, te he dejado la guía docente y la guía de estudio, que incluye además un cronograma detallado. Para terminar, de nuevo, te doy la bienvenida a la asignatura de Interacción Persona-Ordenador y Multimedia, estoy seguro que los contenidos serán de tu interés. Recuerda que estoy a tu disposición para todo lo que necesites. Seguimos en el aula virtual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.